Arde, arde, el boliche Arde, 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 el boliche Arde, 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 el boliche Arde, 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 arde Presten atención que no me voy a callar Que escuchen esta historia que les voy a contar El sábado a la noche yo me fui a bailar Y nunca imaginé lo que me iba a pasar Llegué a la discoteca no se podía entrar Había mucha gente tenían que cerrar Por suerte el portero me dejó pasar Y una vez adentro me quise matar La disco estaba llena a punto de estallar La noche no podía ni quería parar Más y más personas se ponían a bailar Y la temperatura comenzaba a aumentar La gente se agotaba sin saber que hacer La música crecía y el calor también De pronto llamas comenzaron a crecer Y toda la disco empezó a arde Arde, arde, el boliche Arde, 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 el boliche Arde, 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 el boliche Arde, 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 el boliche Arde, 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 arde Las llamas aumentaban, quemaban el lugar A nadie le importaban nada más que bailar La música crecía y el calor también Y todo el boliche empezó a arder La disco se quemaba, nada podías hacer Que vengan los bomberos, no lo puedo creer La gente no corría ni quería escapar Simplemente todo comente a la grita Arde, arde, el boliche La pista continuaba a pesar de calor La pista estaba llena con el fuego alrededor Humo, espondros y lo mejor El parlante se quemaba, tocaba esta canción Arde, arde, el boliche Arde, 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 arde El boliche Arde, 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 arde El boliche Arde, 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 arde El boliche Arde, 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 arde El boliche Arde, 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 arde El boliche Arde, 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 arde El boliche Arde, 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 arde Arde, arde